La primera dama Melania Trump y los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin. Durante la conferencia de prensa del presidente Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin, este último entregó un balón de fútbol al primero. Pero, te daré este balón, y ahora la pelota está en tu cancha, le dijo Putin a Trump, en referencia a que Estados Unidos, junto con México y Canadá serán sedes del Mundial 2026. Rusia acaba de cerrar la celebración de la Copa Mundial 2018, y Putin agregó, más que Estados Unidos será sede de la Copa del Mundo en 2026. El presidente Trump dio las gracias y aventó la pelota a la primera dama Melania Trump. Eso irá a mi hijo barron, no tenemos dudas. De hecho, Melania, aquí tienes, dijo Trump y aventó el balón a su esposa sentada en primera fila de la conferencia de prensa en Helsinki. Se acabó la fiesta, ya no más derroche de dinero público en México. 16 de julio de 2018 los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares solo hoy por Prime Day. 16 de julio de 2018 gana la lotería y su tía lo amenaza con demandarlo. 16 de julio de 2018, 21 electrónicos de Amazon en oferta solo por hoy en el Prime Day. 16 de julio de 2018 Melania rompe sus propias reglas de la moda pero aún 16 de julio de 2018 hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day. 16 de julio de 2018 bomba volcánica perfora un barco en Hawái y deja 23 heridos. 16 de julio de 2018, 5 vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda. 13 de julio de 2018 el muñeco que ridiculiza a Trump. Llega a los Estados Unidos 16 de julio de 2018 Las ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 comienzan hoy. 16 de julio de 2018, Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por 17 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos 4 suplementos. 12 de julio de 2018 Video, estudiantes de Nicaragua avisan en redes que los están matando. 16 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Violó y asesinó a su hijastra de 3 años por celos. 16 de julio de 2018 6 de julio de triunfo 16 de julio de 2018 Exspilionian ¿Gracias a los 1831колos de 23 de julio de 2018 Tritititititititititis favorite